Hola mis hermanos, un gusto saludarle nuevamente desde Creciendo en la Fe, el canal de Dios Estamos en Youtube donde te hablamos de Dios y te llevamos a hablar con Él a través de esa promesa de amor que nos dejó Jesús De estar en medio de nosotros cuando en su nombre aquí en la tierra nos postramos en oración a nuestro Padre Hermanos queridos, tenemos que juntos luchar y perseverar para que un día podamos agradar a Dios Al menos que el Señor vea nuestro interés en agradarlo en medio de nuestro pecado Porque dijo nuestro Señor Jesús, lance la primera piedra, aquel que se sienta libre de pecados Y es tan, es que no podemos decir ni siquiera es tan sabio, es nuestro Señor Dios Él viene si nos conoce porque obviamente Él nos hizo ¿Quién es el que hace el manual de una máquina? ¿Quién la inventó? ¿Quién mejor que el Señor Jesús? Él nos dejó también una enseñanza que dice No mires la astilla en el ojo del vecino Si no mira el tronco que tienes en tu ojo Y también nos dijo No juzgues Para que no seáis juzgados No condenes Para que no seáis condenados Y eso lo dijo Él no por decirlo Eso lo dijo Él porque es la manera como espera que en nuestra vida Manejemos las situaciones en todas las circunstancias Mis hermanos, muchas veces cuando no somos sinceros con nosotros Vivimos engañados Y lo mejor de todo es que nos engañamos incluso a nosotros mismos Nos cegamos que no hay manera de que nos demos cuenta porque así es el diablo Pero el Señor sí A Él sí no podemos Por eso en la vida siempre tenemos que caminar con humildad No con ínfulas de superioridad No con altivez, no con soberbia Porque ese es el diablo que nos está condenando el alma Papá Dios mira como somos presos, esclavos de Satanás Y Satanás se arrie de Jesús arrastrándonos Por los venenos del odio, del rencor, del resentimiento, de la envidia, de la maldad, de la venganza Y del matar Y hoy en nuestros tiempos por dinero y por placer Hermanos, si eso no es el demonio Usted dígame de qué se está tratando Satanás manipulando la sociedad Conduciendo al mundo por despeñaderos de tinieblas Y no nos damos cuenta Porque somos esclavos de la comodidad Del lujo Del que nos rindan pleitesía Del tener una posición Del tener dinero para sentirme más y mejor Y no estamos condenando No estamos señalando a los esclavos Sino que estamos viendo la manera como Satanás Confunde y ciega ¿Y saben por qué? Porque en realidad en el corazón No tenemos la plena cerreteza De que esa promesa que Jesús nos dejó De que después de la muerte vamos a resucitar Y vamos a tener una nueva vida Allá donde vive Papá Dios En el reino de los cielos Dijo Él que seremos como ángeles Hermanos Si verdaderamente nosotros creyésemos Esa verdad Que es verdad Aunque no la crea la mayoría de las personas Entonces nuestra vida sería llena de amor Por el temor a perder esa vida nueva Y a veces no nos damos cuenta Y a veces hay que usar ejemplos muy sencillos Y muy Fuera de lo que estamos hablando mis hermanos Pero para que nos demos cuenta Como Satanás nos manipula Imagínese que usted ahora Quiera hacer algo que no está bien dentro de la oficina Y el jefe la está mirando Seguramente que no se atrevería Porque sabe que lo van a despedir A menos que esté en un acto de obstinación Y sepa que se va Y quiera hacer un escándalo Que tampoco es de Dios Pero así somos Y el que así seamos No quiere decir que está bien Sino que tenemos que luchar Por ser distintos ¿Cómo? Imitando a Cristo La humildad La paciencia La misericordia La compasión El deseo de ayuda De amar De perdonar Es ser sencillo Miren nuestro Señor Como vivió No vino con lujos Ni un libro escribió Una oración nos dejó Pero miren cuánta sabiduría Cuántos ejemplos Porque los vivió Y hablaba a los pueblos Para que también nosotros Porque la promesa De nuestros señores Para todos Y para todas Las generaciones Y nosotros estamos llamados Y veamos el mundo de hoy Y no para criticarlo Sino para que Donde estamos Podamos De alguna manera Entender Donde estamos Y vamos a ir analizando Y pensemos Donde está el amor Y no nos seguimos No nos tapemos Y si no vemos noticias Entonces mejor Vamos a investigar Cómo está el mundo Allá afuera No cómo viven En su cuadra El mundo Cuánto odio Cuánta guerra Cuántas constantes Amenazas de guerra Cuánta muerte Cuánto odio Cuánta maldad Cuánto asesinato Cuánta violencia Cuántos grupos delictivos Y la sociedad Está sumida Mis hermanos Y no estamos orando Cada vez más lejos Y apartados de Dios Creo mis hermanos Que las últimas estadísticas Duramente Llevaban Al pueblo Católico De Dios A un 17% De la población mundial Aquella misión Que se encomendó A los 12 De llevar Por el mundo La palabra La verdad La promesa Y no es de llevarla Es de creerla Es de vivir esta vida Para que entonces Podamos nacer en aquella Porque si usted quiere ascender En su trabajo Usted va a tratar de esmerarse Porque cree que hay un ascenso Nosotros mis hermanos No lo creemos Y lo que si tenemos Por seguro Que es la muerte Ni siquiera queremos pensarlo Y hacemos planes Para 10, 15, 20 años Y no sabemos Cuántos días tenemos Y nos preocupamos Por el cabello Por la piel Por las uñas Por tantos detalles Y entonces El alma Cómo la tenemos Y qué nos importa Y esa es la que tiene La promesa De vivir eternamente Que somos cada uno De nosotros En espíritu Vamos a pensarlo Hermanos Con humildad Pocos lo escuchan Porque la soberbia Es muy grande Somos tercos Y por tercos Parecemos Así como Parecemos por sordos ¿De qué nos sirve Vivir esta vida Llena de gozo Si no vamos a tener Aquella otra vida Y cuántos días Nos quedan aquí Cuántos años Podemos estar aquí Quién lo sabe Y perder aquella Porque simplemente No lo quiero creer O yo creo en Jesús Pero es que mira Nunca lo había pensado Bueno vamos a pensarlo Es una vida nueva Donde Para vivir esta Hay que vivirla Como dijo Jesús Para que tengamos Las puertas abiertas Allá en el cielo Si tienes que ir A la mesa Y rezar el rosario Pero eso no lo es todo Es como vives tú Porque es por tus actos De amor Que vas a ser juzgado Cuánto amor diste El Señor sabe Que somos pecadores Pero si Él ve Nuestro deseo De arrepentimiento En nuestra lucha Por agradarlo Y encima Hemos hecho Buenas obras De amor De misericordia De ayuda Calmar al hambriento Consolar al triste Y al afligido Visitar al enfermo Al encarcelado Dar amor Y saber Callar Cuando aquel hermano Agitado Viene a atacarnos Invocar el poder De Dios Para avanzar La furia Del malvado Orar En vez de criticar Nuestro Señor No quiere Cuando Él dijo No mires La astilla Del vecino ¿Qué nos está diciendo? Que no nos tenemos Que meter en nada En la vida Del vecino Del hermano Del otro Tendremos que rendir Cada uno Cuenta delante De Dios ¿Por qué tenemos Que meternos? ¿Por qué nos convencemos De que tenemos El derecho? No juzgues Dijo Jesús ¿Qué significa? No juzgues No nos metamos Hermano En la vida Del hermano Si quieres hacer algo Sabes que puedes hacer Y debemos hacer Orar Y tenemos que pensar ¿Cómo es que vamos A imitar a Cristo? Porque para imitar A Cristo Tenemos que apartarnos De muchas cosas De este diario vivir Que a veces Estamos tan envueltos Que nos cuesta Porque cuando estamos Con las amistades Ni siquiera del Señor Somos capaces de hablar Y nos miran raro Cuando hablamos De Jesús Como que fuese Algo que no existiera Y es lo que Es lo que nos da vida Es la fuente de vida Es quien te hizo A ti A mí A todo lo que hay Y porque no lo queremos Reconocer Y poco amor Le damos Y poca importancia Le damos ¿No es Dios? Pregúntate ¿Quién es Dios? Si a veces Con el jefe De la oficina De la oficina O vamos a conocer Al presidente O vamos a conocer Al papa Y nos enloquecemos Jesús se comprometió Estar en medio De nosotros Cada vez que nos reunimos En oración Y vamos a pensar Cuantas veces Nos reunimos en familia Los que creemos En Jesús Hijos Esposo Esposa Abuela Vengan Vamos a reunirnos Para que nos visite El Señor Para que nos santifique Para que nos llene De esa gracia Que su presencia Irradia Lo creemos realmente Vamos a preguntarnos No, yo voy Todos los domingos A misa Pero yo no soy Rezandero Usted cuando ama A alguien No quiere reunirse Con esa persona El mayor tiempo posible Piense así ¿Cuántas veces Usted ha reunido Su familia Para entonces Recibir a Jesús En una oración Y pedirle En esa oración Santidad Amor Perdón Misericordia Y todo lo que haga Falta en la familia Pero también Para decirle Gracias Jesús Por lo que tengo Y porque a pesar De las pruebas Y las dificultades Aquí estoy Sigo Porque espero En tu promesa Señor Porque mi meta Es el cielo Y no permitas Que me aparte De ti Señor Y enséñame A vivir esta vida Agradándote Yo quiero un día Padre Poder ser parte De aquel reino Prometido Yo lo creo Yo lo creo Y de tu misericordia Clamo Porque necesito De tu ayuda Para poder alcanzarlo Señor Te alabo Y te bendigo Y te doy gracias Gloria a ti Señor Hoy Y por siempre Amén Y te doy gracias Y te doy gracias